¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman A lo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Espero que por ti no estoy perdido Espero que también te pase a ti Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero Yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Como dice Fuera que pase un año Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te quiero siempre madera Me miras de tu de primera Me miras de tu de primera